Para este último trabajo navideño vamos a necesitar 4 vasitos de cristal y 4 latas de refresco. Con un cúter vamos a cortar la lata para quedarnos con la parte de abajo. Con una tijera vamos a ir redondeando hasta quedarnos con el círculo perfecto. Hacemos esto en las 4 latas de refresco. Para hacer el primer portabelas voy a pintar uno de los vasitos con pintura a la tiza de color blanco. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación previa, con lo cual podemos pintar directamente sobre el cristal. Para el decoupage voy a utilizar pañuelos de papel. Voy a recortar este gatito navideño tan gracioso. Con un pincel y un poquito de agua voy recortando el contorno y quitamos las dos capas blancas de detrás. Eliminamos todo el borde y nos quedamos solo con el gatito. Colocamos el pañuelo de papel sobre el vaso y aplicamos el pegamento por encima. Extendemos el pegamento suavemente sin apretar con un pincel ancho y plano. Y de esta forma vamos a ir decorando el vasito. Colocamos 2 o 3 gatitos, lo que nos dé para decorar el contorno del vaso. Con este pegamento de purpurina voy a decorar el contorno del gatito. Con pegamento de purpurina voy a pegar la pieza de metal que recortamos de la lata en la parte de arriba del vasito. Para concluir con la decoración voy a atar un hilo dorado en el cuello del vasito. Y aquí tenemos nuestro primer portabelas terminado. Vamos con el segundo. Para este segundo trabajo voy a utilizar piedras de estas de color dorado y voy a llenar el vasito. Estas piedras las venden en tiendas de manualidades para decoración y también a veces para decorar las peceras. Llenamos el vasito hasta arriba y colocamos la parte de la lata que hace de portabelas. La pegamos con pegamento o con silicona caliente. Coloco un lazo dorado de purpurina en el cuello del vasito. Si te toca un lazo rebelde, como en este caso, con un poquito de silicona caliente, coloco las patitas del lazo. Y aquí tenemos nuestro segundo portabelas terminado. Fácil, ¿verdad? Vamos con la tercera idea. Con pintura a la tiza de color rojo voy a pintar el vasito entero. Con pintura de contorno en color blanco y la ayuda de un palito voy a hacer pequeños copos de nieve. Con la ayuda del palito voy haciendo los trazos más finos y más pequeños. Voy a hacer todo lo que es precisión con el pequeño palito. Voy a hacer copitos de nieve de diferentes tamaños y lunaritos que hacen, simulan como si estuviera nevando. Una vez seca la pintura, pegamos con pegamento o silicona la pieza metálica al cuello del vasito. Para decorar el cuello del vasito voy a amarrar un trocito de cuerda de caña. Y aquí tenemos nuestra tercera idea terminada. Vamos con la cuarta. Con pintura a la tiza color verde vamos a pintar como si fueran olas de color verde en la base del vasito. Una más alta, otra más bajita, una más pequeña, otra más grande. Si es necesario, aplica dos capas de pintura para que el verde se quede intenso. Ya se ha secado la pintura y vamos a utilizar de nuevo las piedrecitas doradas. Vamos a llenar el vaso hasta arriba. Con pegamento blop o silicona caliente pegamos la parte de metal encima del vaso. Con purpurina de color oro voy a contornear estas olas que hemos hecho de color verde. También voy a añadir unos pequeños copitos dorados. Y para concluir la decoración del vasito volvemos a utilizar el hilo dorado. Lo vamos a poner en el cuello y vamos a hacer un lacito. Y aquí tenemos terminado nuestro cuarto y último portabelas navideño. Y aquí tenemos nuestros cuatro portabelas terminados. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales para que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace de los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, me despido. Felices fiestas a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós. 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 Adiós.